Definitivamente el capítulo 83 del desafío fue uno de los más emocionantes. Vivimos todo tipo de emociones, frustración, rabia, alegría por los que ganaron, la rabia por la traición. Pero algo que me dio mucho la atención fue el comportamiento de Santiago a la hora de entrar a esta caja donde estaban los familiares. Este iba ingresando, parece que vio la oscuridad y se devolvió y estaba cogiendo fuerzas como para entrar. A Santiago se ha visto que le tiene miedo al agua, que de pronto tiene a veces dificultad en la tierra, que en el aire también a veces suele caerse. Ahorita tenía miedo de entrar a este cuartico. Muchos dicen que de pronto le tenía miedo sí a la claustrofobia y todo el cuento, pero que en este punto de la competencia esas cosas no deberían pasar. Puso a sufrir a todos, a todos sus fanáticos. Mucha gente decía, pero qué es lo que le pasa a Santiago, por qué no entra, por qué no entra. Mientras todos entraron y él todavía fuera, siendo que llegó primero que Kevin, llegó primero que Francisco y no podía entrar. Hasta que cuando entró, este no se aguantó, buscó a su mamá, la abrazó. Pero aún así mucha gente lo sigue criticando porque no entienden por qué una persona tiene tantos miedos a la hora de estar en una competencia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes?